bienvenidos a un nuevo directo empezamos 2022 este 2 de enero iniciando skyrim la historia 10 años después 10 años el día de misiones se enumera a tus misiones objetivos seleccionados que recuerdos y tú al fin has despertado intentamos cruzar la frontera no fuiste a caer en esa emboscada imperial como nosotros y ese ladrón malditos capas de la tormenta skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis el imperio era perfecto si no te buscaran podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de páramo del martillo y tú tú y yo no deberíamos estar aquí es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio matados somos todos hermanos y hermanas gran hoja silencio ahí qué pasa con él sujeta esa lengua estás hablando con ulfric capa de la tormenta el verdadero rey supremo ulfric el jardín de ventalia tú eres el líder de la rebelión pero si te han capturado que hay dioses donde nos llevan no sé a dónde vamos pero sobre carlos de guardia jojo esto no está sucediendo esto no está sucediendo de qué pueblo sales ladrón de caballos porque quieres saberlo un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos paraje de error y yo soy de paraje de error y que me ha sido inclinada en la garganta la carreta acabemos ya con este asunto ahora divela quinares a catos divinos ayudadme por favor míralo el general tú cobertador si parece que los salmores dos seguro que han tenido algo que ver con el dragón no solía llevarme muy bien con una chica de me pregunto si vilo da una vez a aguamiel con frutos de desgracioso de niño las torres y las calles imperiales me hacía sentir así ¿quiénes son papá? ¿a dónde van? tienes que ir dentro, cachorrito ¿por qué? quiero ver a los soldados a la casa, ahora sí vaya sacad a esos prisioneros de las carretas aquí se acaba tu ida aquí se acaba tu ida vamos no deberíamos hacer esperar a los dioses no esperan no somos rebeldes enfréntate a tu muerte con algo de valor claro tienes que decírselo no estábamos contigo esto es un error no al imperio le encantan sus malditas listas ulfric capa de la tormenta jarl de ventalia ha sido un honor jarl ulfric ralof de cauce boscoso lo que de paraje terror no yo no soy un rebelde no puedes hacer esto alto no me vas a matar marqueros alguien más tiene ganas de discutir espera eh tú paso al frente dímelo tú quién soy a ver qué nos ponemos porque no me voy a poner imperial un área de rojo un elfo oscuro que lloró un elfo oscuro bueno creo que me lo puse en su día también eh nórdico voy a poner esto voy a poner nórdico vale no 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 que se que nos ponemos del gallo chos te queda penilla no? más que nada pensamos que tenemos que llevar los golpes sujetos del juego Son muchas horas con el pernaje ¿Qué? ¿Machacada la vida o qué? No llevamos nada Pero el pintura de guerra no tengo nada, así que Guerra igual Cara, nariz Bueno, sí Tampoco voy a A cobernos mucho la cabeza Color de pongo Normal, tío Color de nariz ¿Va a ponerle payaso o qué? Color de barbilla Color de cuello, tío ¿Qué frente de mierda o...? Toma de cosas Hostia, hay miedo Ese estaba bien Está bien Ancho de ojos Profundidad de ojos Flor de nariz Sombra de ojos Palor de párpados Las cejas están bien La boca también Vale El pelo Ese estaba bien Bien fácil Cómo está Estaba bien Estaba bien Está bien Ya Hecho Aceptamos Prisionero No Se puede Nuestro nombre Oye, si me llaman prisionero Mal Vamos Vamos Has elegido un mal momento para volver a Skyrim, compatriota Capitán ¿Qué debemos hacer? Este no está en la lista Hay que ejecutar a todos los que estén en los carros Órdenes del general A tus órdenes, capitán Lo siento Al menos morirás aquí En tu patria Sigue al capitán Olfric, capa de la tormenta Algunos aquí, en Helgen Te consideran un héroe Pero un héroe no usa un poder como la voz Para matar a su rey y usurpar el trono Tú comenzaste esta guerra Subiste a Skyrim en el caos Y ahora el imperio quiere acabar contigo Para restaurar la paz Qué bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? No es nada Continúa Sí, general Durian Dispensadles los últimos sacramentos Encomendamos vuestras almas a Aetherio Que las bendiciones de los ocho divinos Por el amor de Thanos Calla y acabemos con esto de una vez Como desees Venga, que no tengo toda la mañana Mis antepasados me sonríen, imperiales ¿Podéis decir vosotros lo mismo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Hay tíos más Hay cuatro tíos Hablaba bien antes, amable Y ahora Carroña Lo que vamos a quitar la cabeza del otro, ¿no? Libio, ¿qué es eso? Pentinelas, ¿qué veis? No, 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 no ¡Vamos! 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 Me voy a saltar. Esátame, que te ayudo. Gunnar, cuida del muchacho. Tengo que encontrar al general Tulio y unirme a la defensa. Que los dioses te guíen, Hatman. Vi con él. Pero alféz cerca del muro. General Tulio, aquí. Te hago un poco de rara. ¡Viva! ¡Viva! ¡Sígueme! ¡Credadé! ¡Vivir! ¡A todos los vientos se mueren! ¡Venga! ¡Dame la mano! ¡Al bastión, soldados! ¡Nos vamos! ¡Tú y yo son los prisioneros! ¡No te alejes! ¡Taló! ¡Maldito Traigo! ¡Viva! ¡Nos escapamos de nada! ¡Nos escapamos de nada! ¡Y esta vez no va a ser loco! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale a este, dale! ¡Bien! Espero que ese dragón se os lleve a todos los soldados. ¡Vamos! ¡Al bastión! ¡Vamos, al bastión! ¡Vamos, al bastión! ¡Vamos! 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 Alguien, por favor. Nos volveremos a encontrar en Somnicard, hermano. Parece que somos los únicos que hemos conseguido salir de esta. Esa cosa era un dragón. Sin duda. Como los de las leyendas y los cuentos para niños. Los heraldos del fin de los tiempos. Deberíamos irnos. Ven aquí. Déjame ver si puedo saltar esas maduras. Ahí tienes. También podrías quitarle a Gunhar sus cosas. Tenemos que encontrar alguna forma de salir de aquí. Gunhar no va a regresar de entre los muertos. Coge su armadura. Pero es estudiar, ¿no? Coge las cosas de Gunhar. No me sale. Ah, vale, vale, vale. Te agarra. Esto es equipado, ¿no? Vale, equipado. Vale, ya está. Las botas y eso. Vale, ponte esa armadura y dale un poco de uso a esa gacha. Voy a mirar si encuentro una manera de salir. Esto ya ha cerrado. Vamos a ver esa puerta. Va, esto se agacha. Estoy mirando el control otra vez, ¿no? Diez años después no se acuerda. La forma de abrir desde nuestro lado. Vale. Venga, soldados. Ya le he ido a tu vientre. Abrir esta puerta. Ataque abajo, tienes poco aguante, lo que pide correr, usar ataque este poder. Voy a hacer una acción o espera que se acupere. Muy bien el cubillo otra vez, ¿eh? Hostia, chaval. Recuérate, ¿eh? La llave. Me gusta con la armadura de ellos, ¿eh? No, yo. Voy a venderlo, va bien. La llave, te lo va bien. Espérate, hombre. Espérate, eh... Hostia. Bueno, va. Mira, ya está. Vamos, salgamos de aquí antes de que el dragón nos tire la torre encima. ¡Vamos, hombre, va! ¡Vamos, hombre, va! Me matan. Ya es tarde, ¿no, tío? No llevan dinero ni nada esta gente, tío. No, el equipo. El casco también. Una jarra no es útil. Eso sí. Eso también. Mira, no. Vale. Vamos. Sí. ¿Has acabado? A ver, vamos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo ha quedado este! Esta gente no tenía nada de dinero, ¿eh? Bueno, los libros ya sabéis. Si nos vamos a leer los libros, aquí nos quedamos todos los días. Está cerrada. Prueba a ver si puedo... ¡Uf! Las ganzúas. O sea, el S para rotar la ganzúa y el S para girar la cerradura cuando más cerca esté la ganzúa. No, no, no me acuerdo. Vale. Puede que necesitemos ese oro cuando salgamos. Hay oro, ¿ves? Coge algo que te sea útil. No, no. Te he cobrado. Hay algo ahí dentro para... Para gastar la ganzúa. Huesos. ¿Sí? Vémonos. No hay nada. Así. Tres. 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 las órdenes son esperar al general no pienso quedarme esperando a que me mate un dragón tenemos que replegar debemos darle más tiempo al general rola tío pero es un poco discreto tío vas a saco arqueros a pero yo a a a a a a unas ideas el arco me lo llevo a 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 e a a a a a a nada por aquí Está trabado por ahí ¡Tía! ¡No lo he visto! Sí, a tarde La discreción, a tarde vamos Las flechas Discreción me salía Un poco tarde me había besado Voy muy rápido Salimos a Skyrim Al mapa No lo voy a activar en modo supervivencia Porque sí que la voy a guiñar rápido En modo supervivencia incorpora la necesidad de comer Dormir y permanecer en calor Además añade desafíos adicionales como la ausencia De viaje rápido, una capacidad para llevar peso reducida Y la posibilidad de subir A nivel solo si se duerme Consulta la entrada de supervivencia en ayuda No voy a activar en modo supervivencia Porque Ya se me va a hacer Por largo O por encima estar muriendo Por no comer Por no dormir Parece que esta vez se ha ido en serio No hay forma de saber si alguien ha salido con vida Pero este lugar pronto estará infestado de imperiales Más vale que nos larguemos ya Mi hermana Gerdur lleva el aserradero de cauce boscoso Subiendo por el camino Estoy seguro de que ella te ayudaría Será mejor que nos separemos Buena suerte Sin tu ayuda Hoy no habrías sobrevivido Pero no quieres evadme Quiero ir contigo No te vayas Deberías venir conmigo a Ventalia Y unirte a la lucha por liberar Skye Hoy ya has visto el auténtico rostro delincuente No Nos convendría seguir caminando No quiero toparme Puede entrar la rebelión de las cabas de la torpenita Deberías venir conmigo a Ventalia Y unirte a la lucha por liberar Skye Hoy ya has visto el auténtico rostro delincuente No No está No está el mapa No está el mapa No está el mapa Estoy muy novato No me acuerdo los controles de nada Voy a seguirlo Mientras Estoy como en el primer día La verdad ¿Ves esas ruinas de allí? Es el túmulo de las cataratas lúgubres No consigo entender Cómo mi hermana es capaz de vivir a la sombra De ese lugar Supongo que hay que acostumbrarse Aquí sí me acuerdo Había que hacer cosas Aquí se entregaba algo, ¿no? Me parece Estas son las piedras guardiadas Tres de los antiguos trece meninos Ah, se activaba Adelante Míralo con tus propios ojos Ya, ya, ya lo veo ya Muy bonito Venga, vamos Me vas a ver a tu hermana Venga Vamos ¿Crees que el dragón aún está volando por esta zona? Por supuesto que sí Como deberían hacerlo todos los verdaderos hijos de Skyrim Deberías venir conmigo a Ventalia Y unirte a la lucha por liberar a Skyrim Hoy has visto el auténtico rostro del imperio Si alguien sabe qué significa la venida de los dragones Es Solfrig Bueno, quizá no No se han visto dragones en Skyrim Desde hace un siglo O más Pero independientemente del origen de ese dragón Ni de lo que quiera Ulfrig llegará al fondo de la cuestión Puedes contar con ello Además Ahora tienes tu propia cuenta que saldar con el imperio Y con ese dragón Eso espero Iremos, iremos a Ventalia Como tú, que luche por liberarla Vamos Mejor nos ponemos en marcha Venga Venga Venga, Roloff Roloff o Roloff Roloff Vamos También otro camino Vamos a llevar por el camino largo Todo tuyo Las conversaciones es lo tuyo Me alegro de que decidieses venir conmigo Y no está descargado el parche ese de upgrade Pero hostia Yo lo veo bastante bien el juego Y no está descargado el parche ese de upgrade ¿Qué? ¿Qué pasó ahora, madre? ¡Hostia, la ligado ya! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Los nórdicos de verdad nunca se echan atrás! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! Tío, que si es una gallina te la pago, coño ¿Puedo joder la historia matando a estos dos? Mira, tío, recapacita Muerto con una gallina, tío No ¿Qué dices? ¿Desde aquí? No Vaya cagada, ¿no? Joder, una gallina No nos ha puesto el tío Pues ten un Un corral, tío Para que no salgan las gallinas Contando la historia ¿Y este qué? ¿Se ha quedado ahí? Madre mía Madre mía ¿Y este quién es? Hola 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 Ah, deja al conejo que no lo matas Hola, que un perro Madre mía Voy a gastar 50 flechas para matar a un conejo De mal en peor, ¿no? O sea La gallina va maldita o algo Y ahora Se puede ser el acaso de boscoso Y ahora vienen los lobos Ni que aún se estampa, tío Queda uno Eh, vamos a zapatillarlo Qué mal Ah, se sale a correr Ah, se sale a correr Sí, ahora vamos Hombre Yo me siento Sí Lo siempre Yo a ti no te debo dinero ¿No? Mira la cosa Sí Fendal cree que puede cortejar a Camila Valerio y quitarmela No dejo de decirle que ella ya es mía Buenos días, Ben, primero de todo No me he contestado a tu vida La cerveza se está estropeando Necesitamos Tenemos habitaciones y comida También bebidas Y yo cocino No hay mucho más que Toma, echa un vistazo a esto Han estado aquí algunos de los hombres del Jarl Y han dejado esta carta de recompensa Mata al líder Vendido de la frontera de Barthain Ha habido habladurías de un muchacho en Ventalia Llamado Aventu Aretino Ha estado intentando contactar con la hermandad oscura Hasta la próxima Aquí, las habilidades Vale, mapas Mapa, mapa A ver Mapa Munda Munda Todas las cosas que tengo que ver ¿Por qué me sale la marca ahora ahí? Tendría que ir a la marca ¿Me has oído? Sí, la cerveza se está estropeando Supongo que no tienes patatas Creo que se había bugueado el roll-up allí Soy la posadera Y mi labor es seguir la pista a los muertes Muy bien por ti ¿Qué quieres que te diga? Salgo de la posadera y me vigila cuando salgo de la posada Esa es la hermana del roll-up allí Esa es la hermana del roll-up Acabas de llegar a Cauce Boscoso? Si buscas trabajo, ve a ver a Jod al aserradero Por supuesto Aquí tienes una llave de la casa Quédate tanto como quieras Si hay algo más que necesites, avísame ¿Qué ocurre? ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Como que coge regalo ¿Un dragón? ¿En Helgen? No puede ser Aunque... Explicaría lo que vimos antes Volando por el valle desde el sur Yo ya pensaba que estaba imaginándome cosas No sé por qué Pero el caso es que te creo Tienes la cara de alguien que acaba de ver un dragón Las cosas solo van de mal en peor Primero la guerra, luego dragones ¿Qué es lo que pasa con el mundo? El Jarl necesita saber si hay un dragón suelto Cauce Boscoso está indefenso Tenemos que avisar al Jarl Valgruf en carrera blanca Ahí, ahí Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo Carrera blanca es el que se parecía a... ¿A Edoras? ¿No es Rarl? ¿O no es Tessa? Oh, es Tessa que... ¿Ves? Es que este es el tío y venía a matarme antes de la gallina ¿Has venido a trabajar? Con cuidar de mi familia, ya tengo bastante Y de tus gallinas Esos asuntos no me incumben Vale De acuerdo Te voy a haber matado y no te maté Hombre amigo, ¿dónde te has metido? Ya te dije que mi hermana nos ayudaría Solo tienes que dirigirte al norte No tiene pérdida Es la capital de la comarca de Carrera Blanca El Jarl Valgruf aún no se ha decantado por ningún bando Así que al menos no te toparás con nadie del imperio durante el camino ¿Por qué te iban a matar? ¿De verdad que no lo sabes? Ese era el mismísimo Ulfric, capa de la... Bueno, es verdad, sí, claro Era el líder de Ulfric Claro El líder de nuestra lucha contra el imperio Se me olvida que la mayoría de la gente no conoce su aspecto Excepto por los carteles imperiales de Se Busca Me asignaron a la guardia de Ulfric Íbamos de camino a cruce de agua oscura Al sur de la marca oriental Los imperiales nos esperaban La mejor emboscada que haya visto nunca Nos superaban el número Cinco a uno por lo menos Ulfric nos ordenó que dejáramos de luchar Supongo que no quería que muriéramos todos en vano Pensé que nos iban a llevar al sur A Cirodl Para hacernos desfilar frente al emperador Pero entonces nos detuvimos en Helm Y ya sabes el resto Difícilmente No creo que ni siquiera Ulfric pueda sacarse un dragón del bolsillo Afortunadamente para nosotros atacó cuando lo hizo, ¿verdad? No tenía muchas ganas de que el verdugo imperial me afeitase Bueno amigo, pues nos vamos a Carrera Blanca Colgamos marcador Ahí está la casa del Yao Hablar tío y se quedan enrollados Eso sí que voy a hacer Voy a estar Después de esto Voy a estar grabando cada dos por tres No creo que venga un gallinazo otra vez Bien, pues el agua se ve bastante bien Luego después de Del directo de instalar el upgrade Pero ya yo veo el juego Perfectamente No es un juego de estos que dice Oh, me dan a la vista Es un juego de Luego que Este utilizado Y sea mejor Este Lobos, lobos, lobos Es que no me parece un globo la verdad Pero Quiero decir que a lo mejor es la versión Remasterizada Un poco Y falta solo pues añadirle un poquito más de El upgrade este, ¿no? Se gana hace poco una edición Y ahora saca esta del aniversario No sé si hay alguna diferencia entre ellas Pero Yo vi la del aniversario Y dije Esta Esta quizás sí Sí me hago con ella Tenía ganas de volver a jugar a Skyrim La verdad Diez años Lo pillé con Cuando salió Y le pillé Muchas ganas Y tenía ganas de volver La verdad Un gigante eso, ¿no? Aquí sí que hay que tener cuidado ¿Quién me ha visto? Está cargando a ese hombre ¿Ahora ha reventado? Vuelve por ahí ¿Son buenos o malos? Bien Ese asunto está resuelto Y no gracias a... Bueno, siento, llega tarde Por supuesto que no Pero un auténtico guerrero Siempre aprecia la oportunidad De enfrentarse a un gigante Por eso he venido Junto con mis hermanos de escudo No eres de aquí, ¿eh? ¿No has oído hablar de los compañeros? Una orden de guerreros Somos hermanos y hermanas de honor Y aparecemos para solucionar problemas Si la paga es buena No soy yo quien debe decirlo Tendrás que hablar con Kodlak Melena Blanca En Yorvasker Ese anciano tiene un sexto sentido Para las personas Te mirará a los ojos Y sabrá tu valía Si vas a verlo Buena suerte Muy bien Que se ha cargado el Farcas, ¿eh? Te ves fuerte Ven a Yorvasker Y conviértete en uno de los compañeros Muy bien, Farcas Si no me equivoco La entrada estaba por aquí Si no me equivoco Venga, corre No me equivoco No me equivoco No me equivoco Tenía que haber hecho caso Por donde iba Farcas Y compañía Estoy acostumbrado a hacer viajes rápido Luego después ya La carrera blanca y saltaba por los muros Creo, ¿no? ¿No se podía hacer eso? No me parece que no, ¿no? Son diez años, ¿eh? Muchas cosas le han pasado diez años No se puede que la la tenga que arreglar en el mapa de Skyrim No se puede hacer eso Bueno, así vamos entrenando un poco el físico del personaje Quiero decir que no ¿Se puede? Voy a ir peseando todos los Mirados de toda la ciudad Venga, ahora sí Bueno, tía ¡Hombre! Las puertas de la ciudad Permanecerán cerradas Mientras haya Rondando Solo asuntos oficiales 68, ¿no? De acuerdo Pero te estaremos vigilando Fácil ha sido, ¿no? Alguna brava a las 68, ¿no? Dicen que a Helga Pagaremos lo que haga falta Pero necesitamos más espadas Para los soldados Y los niños Joder Y yo toro los cabines de equivocado Vamos a hablar con el Jarl Cuenca del dragón Ya venía el dragón, ¿no? Me acuerdo que venía un dragón En la carrera blanca No me acuerdo si era ahora Pasado, pasado, pasado Nada Por favor, mi señor No es momento de... ¿Qué significa esta interrupción? El Jarl Balgruf no recibe visitas Yo solo... ¿Y a quién tenemos aquí? Como edecán Mi trabajo es ocuparme de los peligros Que amenazan al Jarl O a su pueblo Así que tienes mi atención Explícate ¿Sabes algo de Helgen? El Jarl querrá hablar contigo en persona Acércate ¿Estuviste en Helgen? Así es ¿Viste al dragón con tus propios ojos? Morismir Irileth tenía razón ¿Qué dices ahora, Provencio? ¿Debemos seguir confiando en que nuestras murallas resistan? Un momento Deberíamos enviar tropas a Cauce Boscoso en el acto Si ese dragón acecha en las montañas El peligro que corren es un niño No tomará como una provocación Asumirá que nos preparamos para unirnos al bando de Ulfri Y atacarle ¡No deberíamos! No me cruzaré de brazos mientras un dragón quema mi fortaleza Y masacra a mi pueblo Irileth Envía un destacamento a Cauce Boscoso de inmediato Sí, Millar Si me disculpas, regresaré a mi puesto Será lo mejor Bien hecho Viniste a buscarme por iniciativa propia Has hecho un gran servicio a Carrera Blanca Y no lo olvidaré Tómame Una pequeña muestra de aprecio Hay otra cosa que podrías hacer por mí Tal vez algo a la medida de tus particulares habilidades Ven, busquemos a Farengar, mi hechicero de la corte Ha estado investigando un asunto relacionado con esos dragones Y con rumores sobre ellos No ha dado La verdad es que yo llevo un casco imperial Llego allí Y hay un casco imperial Vamos a ver a Farengar Aproveche Este era malo Era malo, malo, malo Ah, que era malo que tiene Así que el Jarl piensa que puede serme de utilidad Sí, debía de referirse a mi investigación de los dragones Sí, me vendría bien alguien que me trajese cierto objeto Bueno, cuando digo traer Me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas En busca de una antigua tablilla de piedra Que podría estar allí, o no Directo al grano, eh Nada de tediosas preguntas sobre motivos y procedimientos Me gusta que dejes esos detalles a tus superiores Me han dicho que hay cierta tablilla de piedra En el interior del túmulo de las cataratas lúgubres Una piedra de dragón Que supuestamente contiene un mapa de lugares de enterramiento de dragón Ve al túmulo de las cataratas lúgubres Encuentra esa tablilla que sin duda estará en la cámara principal Y tráemela Es sencillísimo Es una tumba antigua construida por nórdicos Quizá en tiempos de la guerra de los dragones Ah, tal vez lo que quieres saber es cómo llegar allí Está cerca de Cauce Boscoso Un billorrio de poca monta Situado a unas pocas millas al sur de aquí Estoy seguro de que los lugareños podrán darte mejores indicaciones cuando estés allí Bueno, uno debe proteger sus secretos profesionales, ¿no crees? Tengo mis fuentes y son fiables Una vez Vete ya al túmulo de las cataratas lúgubres Antes de que sea demasiado Necesitamos cualquier cosa que podamos usar contra ese dragón Vale Eh... ¿Puedo hacer viaje rápido? ¿Puedo hacer viaje rápido? Teño sincero Que guapo, de verdad Vamos al mapa A ver si desde aquí nos dejan A lo mejor desde lo del Jarl no... Y si ¿Qué hacemos? Es que eso Eh... Vale Voy a coger la espada No sé si sé más o menos cómo hacerlo Voy a cruzar, ¿eh? Voy a cruzar, ¿eh? Por aquí yo creo que sí Vamos a dejar vivir Por animal No sé si No sé si No sé si No, 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 no ¿Qué pasa, bandido? Merda Mira, ya me he quedado Mira, sin flechas ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Viene tu amigo Uf, hay dos Bien, 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 bien ¡Ven! ¡Ven! No, pues el escudo me lo llevo. El casco me gusta más que el otro. Vale, se lo voy a dejar. Pero se lo he cortado. Flechitas, que me hacían falta. Oro. A poter esa mierda te la quedas. Bueno, a ver qué tenéis por aquí. Ya que he venido... Es que no tenéis nada. ¿Que defendíais tanto si no tenéis nada aquí? Voy a... Porquería de bandidos. La construcción más difícil es tenéis chicos. Venga, aquí tiene que haber algo. 50 de oro. Vale, vale. Voy a bajar poquito a poco. No sé, nos rompamos... Una pata. Vale. A ver, mapa. Situación. Vamos a quitar el marcador este. ¿Cómo se quita el marcador? Pues no sé. Vale, vamos en el camino correcto. Vale, vamos en el camino correcto. Vale, vamos. Amigos. ¡Mujeres! ¿Cómo se ¿Qué es aquí, tío? Tanta gente. Vente, se va a causar no me hago, ¿eh? ¡Van aquí, orco! Que bueno va a estar, ¿eh? Que bueno va a estar. ¡Hala, no veo la barra! Voy a cambiar el micro de sitio. ¡Ven aquí flechitas! ¡Uy, la ganzúa! Me iba a la cerveza también. Le das a los caberes de tus compis. Vale. Flechas y oro, flechas y oro. Siempre. He, he, eliminate, Una cosa. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Gracias!